Se cayó el sistema Si vale la pena Luz, amor, pureza y vida Oscuridad, horror y odio Muertes a sangre fría Mucha gente no hace nada Solo mira las noticias La calle está plagada de asesinos e injusticia Egoísmo y diferencia fomentada por los medios Peones con demencia controlados por el miedo Mentiras y falsos credos es lo único que escuchan Por eso con mi canto preciso en esta lucha Por ser mujer y humano en esta misión sigo Fuera Monsanto, la barra y corrupción, hambres y martirios No más tortura, represión, trata y femicidios Y fuera los responsables de todos los genocidios Lo que vivo pensando Bueno, este es el Frente Cultural Chea de Vista Que viene a sostener el aguante aquí en el Acampe Piquetero Como lo hemos hecho en otras oportunidades Somos parte de la UNP Resistir y Luchar Y hoy tenemos una doble tarea Una, hacer el aguante a los compañeros y compañeras Que desde ayer están aquí Acampando para que este gobierno insensible Para ser flojos en el concepto Pero para venir a decirle a este gobierno Que hay que distribuir la riqueza Y que no hay que seguir sosteniendo A los sectores que están embargando El corazón del pueblo A los sectores que venden todos los días La soberanía de este país ¡Tanto! ¡Blaquien! ¡Vida transgénica! ¡Incendios provocados! ¡Llega el momento del fin! ¡30.000! ¡Uriburu! ¡Generación del 80! ¡Ya está! ¡Llegó el momento del fin! ¡Primera guerra mundial! ¡Segunda! ¡Infinidad de mataciones! ¡Hoy sangrando pueblos! ¡Este es el fin! ¡El aparte infinito de Palestina! ¡Ucrania y los nazis! ¡Y las anexiones! ¡ONU! ¡OEA! ¡Y Cuba! ¡Y el bloqueo que ningún progresismo termina! ¡Ya está! ¡Asfixia de fin! ¡Niños! ¡Niñas! ¡Niñes que no son los privilegiados de este mundo! ¡Y Canosa! ¡Bullrich! ¡Milé y miles de adolescentes que los votan! ¡Ya está! ¡Es el fin! ¡Y el FMI! ¡Pago de deuda! ¡Buitres! ¡Masa! ¡Crisis energética! ¡El petróleo de Tusto! ¡Las centrales atómicas! ¡El agua! ¡La sociedad rural! ¡Ya está! ¡Ya es el fin! ¡La violencia de género, la misoginia, el racismo, el machismo estructural! ¡Y el capitalismo que no se cae! ¡Y Marx que se nos vuelve una utopía! ¡Y Rosa y Domitila y una mano! ¡Berta y los mapuches! ¡Y los ancestros y las ancestras! ¡El puente! ¡Y las machis y las brujas! ¡Y la familia Villalba y una mano! ¡Darío y Maxi! ¡Y los piqueteros! ¡Y el hermano y la hermana! ¡Y la complicidad civil! ¡Y el silencio, la negación, la pasividad! ¡Y el voto al mal menor! ¡Llegan al comienzo del fin! ¡Y las palabras evocan un sinfín de preguntas! ¿Y si nos unimos? ¡Y si no fuera así! ¿Cómo sería el mundo si no fuese así? ¿Qué sociedad querés para tus hijes? ¿Qué vamos a hacer? Manuel Ugarte decía que los pueblos tienen que encontrar sus propias maneras. Aquellos que han vencido con su gran derrota. Hoy aquí, en el acampe piquetero, somos la ternura de todas las revoluciones. Y ahí están los pueblos originarios y los campesinos de nuestra América, marcando el camino para la insurrección contra el poder, poniendo el cuerpo como se tiene que hacer. Escuchemos sus gritos, cantemos sus cantos, abracemos su lucha. Esta actividad también es por Haití, yo no sé si saben lo que está pasando en Haití, hay una insurrección del pueblo desde hace bastante tiempo. Haití es un país que fue el que primero declaró la independencia en el continente en 1804 y a partir de ahí hicieron una revolución anti-esclavista. Y eso es lo que está pagando Haití durante todos estos siglos, que los imperios no le han perdonado, que lo han tratado de colonizar día tras día. Lo han logrado en parte, pero el pueblo ha resistido siempre, ha echado muchas veces a dictadores y a llamados demócratas que traicionaron al pueblo de Haití. Y hoy están protagonizando un levantamiento popular en toda regla. África, he guardado tu recuerdo. África, estás en mí como la astilla en la herida, como un fetiche tutelar en medio de la aldea. Haz de mí la piedra de tu onda, de mi boca los labios de tu llaga, de mis rodillas las columnas rotas de tu humillación. Sin embargo, no quiero ser más que de vuestra raza, obreros, campesinos de todos los países. Obrero blanco de Detroit, peón negro de Alabama, pueblo innumerable de las galeras capitalistas. El destino nos yergue, hombro con hombro, y renegando del antiguo maleficio de los tabúes de la sangre, pisamos los escombros de nuestras soledades. Si el torrente es frontera, arrancaremos al declive su cabellera irrestañable. Si la sierra es frontera, romperemos la mandíbula de los volcanes, que refuerzan las cordilleras, y la llanura será la explanada de la aurora, donde reunir nuestras fuerzas descuartizadas por la astucia de nuestros amos. Como la contradicción de los rasgos se resuelve en la armonía del rostro, proclamamos la unidad del sufrimiento y de la rebelión de todos los pueblos, en toda la superficie, de toda la tierra, y mezclamos el cemento de los tiempos fraternales en el polvo de los ídolos. Jacques Roumen En el cielo, soportando una tormenta, tierra resquebrajada, surgir, poblar, acampar, estallar, ser pueblo, y si no, ser nada. En el cielo, soportando una tormenta, tierra resquebrajada, surgir, poblar, acampar, estallar, acampar, estallar, acampar, estallar, acampar, estallar, acampar, estallar, acampar. La icurriña La icurriña Se empezó Se empezó a colonizar el pueblo vasco y en esas luchas han dejado la vida a lo largo de siglos y ahora tenemos todavía presos y presas. Acá está Palestina Palestina, ustedes saben, que también quiere ser ella misma su territorio para los palestinos y palestinas, no del estado ocupante israelí. Y hoy estamos aquí también con dolor porque anoche el ejército de la ocupación entró a un campo de refugiados de Genin y mató a cinco pibes y hay siete heridos. Y saben lo que hace el pueblo palestino, como en el pueblo vasco, salir a las calles y decir, sí, lloramos, sufrimos, tenemos bronca, pero no vamos a dejar de luchar. Y todas las calles hoy en Cisjordania están llenas de jóvenes, de ancianos, de ancianas, de niños y niñas que dicen, no vamos a parar de luchar. Erri bera, erri bera, erri bera, zure landen zabalera, ortsi mugaden hartan mugatxenda. Erri bera, erri bera, irri bera, otsi mugaden muchos. con la foto de Jandala dibujada en la pared hoy el niño se despierta, hay un nuevo amanecer Palestina se despierta otra vez, hoy como ayer entre tiro y bombardeo del Estado de Israel recuerda los campos verdes y la risa de papá quiere volver a ser un niño como todos los demás somos la lucha, somos la honestidad somos los hombros cansados de que trabajan sin parar las que no tenemos nombre, las que mueren por soñar somos luchos, somos gente, somos sueños de libertad nos conformamos con muy poco, basta que nos falta el pan que el niño esté divertido hasta que nos podamos encontrar somos paredes primavera, somos brisas desde el mar somos grandes ilusiones porque humildemos de andar rapeando por la vida, regalando una sonrisa junto a una melodía así es como somos, no nos gusta la mentira y por cierto no queremos ni a los jueces y policía detestamos la violencia la que viene desde arriba pero ojo estamos alerta para armar nuestra ofensiva no es que queramos hacerlo, no nos queda alternativa nuestra lucha en su capricho es una justa rebeldía estamos juntos en listo, iremos hasta el final por cada cumpa que muera otro puño saltará saliendo obrera en las rutas liberando emociones libertades que se unen en un vuelo de pasiones dejemos este cariño, unamos nuestras acciones hermanades en la lucha junto a los trabajadores porque nosotros a la gloria nos suprime la igualdad la derecha solo mide para poder controlar su máxima herramienta el poder del capital nosotros al contrario amamos la libertad que somos la lucha, somos la honestidad somos los hombros cansados de que trabajan sin parar las que no tenemos nombre, las que mueren por soñar somos muchos, somos gente, somos sueños de libertad gracias con vos, nos vemos en la lucha